Estos son los titulares en AIMedia.mx. Deportes. Atenas Gutiérrez tiene como gran objetivo la clasificación a Juegos Olímpicos París 2024. Espectáculos. La adictiva lanza tema y video inédito junto al cantante Joan Sebastián, titulado No me beses. Vida. Unicef. Aleta. Sobre posible repunte en matrimonio infantil por crisis globales. Política. Patria. La vacuna contra el COVID hecha en México ya está lista para usarse como refuerzo. Local. Un segundo implicado en el caso de la muerte de Beyoncé huyó a otra entidad, informa el vicefiscal Luis Orozco. Samuel destaca en California el trabajo que se realiza con Texas a fin de potencializar la frontera. En el marco del Día de la Santa Cruz, Luis Donaldo Colosio reconoció el trabajo del personal de la construcción desde advañiles hasta profesionales. Agua y drenaje de Monterrey atiende problemas en drenaje sanitario y continúa recuperando agua de fugas. El cincuenta por ciento en el avance de la presión de la avenida Pablo Liblas en Juárez. Pide Waldo Fernández detener la confrontación del movimiento ciudadano contra PRIAN por la seguridad en Nuevo León. Para más noticias, síguenos en la inmedia.mx.